A continuación, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena presenta la siguiente investigación realizada por título Cuidado Profesional de Enfermería Asociado al Tipo de Servicio de Hospitalización en el Hospital Universitario del Caribe de Cartagena. Investigador principal, Elizabeth Romero Maza, con la participación de los co-investigadores Stephanie Estrada Villalobos, Angela Lisa Gazzabón Cortés, Lizeth Otero Cassiano. En el primer apartado, que es el planteamiento del problema, se ve enfermería como una profesión, arte y ciencia que está en constante evaluación y perfeccionamiento, cuyo objetivo principal es brindar cuidado que, según sus creencias, modos de vida, condiciones y instancias hospitalarias, determinan el tipo de cuidado que se les brinda. Conocer la visión de estas personas en esta oportunidad a los pacientes es una pieza clave para evaluarnos como profesional. Rodríguez Jiménez apunta que hay dos explicaciones históricas, una filosófica y otra histórica que tienen como fin mantener la vida y otorgar la supervivencia. Esto es lo que otorga el cuidado. Y Booking, a su vez, también hace su aporte en el sentido que el cuidado es visible a lo largo de toda la historia de la humanidad y es necesario ligarlo a la enfermería, empresa que pasó por diferentes fases. Empezó con la etapa doméstica cuando era única y exclusivamente en el hogar y la familia. Pasó a la etapa vocacional donde surgen los conceptos de salud y enfermedad y continúa en la etapa técnica en la cual surgen seres necesitados de cuidado y el papel de enfermería como disciplina de cuidado aún no surgía, pero estaba latente. Finalmente, llegó la etapa de profesional del cuidado, la cual es crucial para enfermería como arte, ciencia y disciplina, donde por fin el título de disciplina del cuidado aflora. La presente investigación se basa en los supuestos de Crystal Swanson, la teorista de la enfermería americana, la cual desde sus postulados enuncia que el cuidado se percibe como una manera educativa de relacionarse con otro individuo, de tal manera que se llegue a sentir compromiso y responsabilidad personal para con el otro. En su teoría propone cinco procesos básicos, que son los siguientes, el conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias, para así brindar cuidado a todo el que así lo requiera en un ambiente hospitalario, con la intención de promover, mantener y recuperar la salud, para lo que se hace necesario un sentido de compromiso, de lealtad, de valores y humanismo. Y se caracteriza por una actitud filosófica de comprensión, mensajes verbales y no verbales, acciones terapéuticas y consecuencias de los cuidados. Durán de Villalobos también dice que el foco central del saber y hacer de la enfermería es el cuidado. No insisto a otra profesión que esté tan comprometida con el proceso de cuidar y acciones de cuidado que la enfermería. El cuidado es un concepto nuclear, define y identifica la disciplina, da cuenta del compromiso social de la profesión y acota el área de responsabilidad. Es por ello la importancia de que brindemos a los estudiantes una formación sistemática, rigurosa y especializada en los ámbitos del saber hacer y que asegure la población un cuidado de más alta calidad, donde los nuevos profesionales y enfermeros que asuman la responsabilidad del cuidado enriquezcan a la disciplina. La presente investigación responde a la necesidad de reflexionar sobre la atención de enfermería en áreas de hospitalización, urgencias y cuidados intermedios, argumentando que quien brinda el cuidado es un ser humano como lo es quien lo recibe. Por tanto, hay comunicación en un mismo lenguaje y lo que favorece la relación interpersonal y transforma la experiencia de salud, así como la práctica de cuidado en enfermería, teniendo en cuenta que el cuidado posee dos dimensiones, una inmersa en la cultura con prácticas culturales individuales y otra dirigida a la moral, que asigne al cuidado un valor. A partir de esto, se busca determinar la precisión de cuidado de cada persona hospitalizada. Se plantea un objetivo general que es determinar la asociación entre el cuidado de enfermería profesional según el servicio de hospitalización donde laboren las enfermeras en el Hospital Universitario del Caribe en los años 2019 y 2020. Para lograr este objetivo se atrasan los siguientes específicos. Escribir el perfil sociodemográfico de los pacientes hospitalizados y el tipo de servicio de hospitalización que se encuentre en este hospital. Identificar los tipos de cuidado profesional de acuerdo a los conceptos de Crystal Swanson y estimar la asociación entre esos tipos de cuidado y las dimensiones del cuidado con los profesionales de enfermería de acuerdo al servicio donde estén ubicados. En el marco teórico se revisan los supuestos de Crystal Swanson y se revisan también los conceptos de cuidado profesional. En el apartado de la metodología se presenta un estudio analítico correlacional. Se determinó una población de 1.100 individuos que fueron cautivados a través de tres meses de estar hospitalizados en estos servicios y de ahí se tomó una muestra de 300 por el cálculo de la muestra para población finita con un error del 5% y una prevalencia del 10%. Entre los criterios que se tuvieron en cuenta para tomar los pacientes fue que fuera mayor de edad hospitalizado en los servicios que se mencionaron y que les hayan transcurrido por lo menos de días de hospitalizados. Dentro de un muestreo aleatorio simple se aplicaron los instrumentos que fueron dos, la encuesta sociodemográfica que determinó los aspectos sociales y demográficos de los pacientes y el otro que fueron los cuidados de enfermería profesional brindados a estos pacientes mediante la escala de cuidado profesional de la doctora Swanson, la cual contaba con dos variables, sanador compasivo y sanador competente. Para el análisis estadístico, los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 21. Este análisis permitió describirlo en frecuencia porcentajes de peso estándar y moda y con la prueba no paramétrica se determinó la asociación entre el cuidado profesional y los tipos de servicios de hospitalización. Esta investigación se llevó por los principios éticos establecidos en la resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, quien se consideró una investigación de bajo riesgo. Se obtuvo el aval de los comités de investigación de la facultad de enfermería, así como la institucional, investigaciones y el comité de ética de la universidad y de la IPS. Con las firmas del formato del consentimiento informado se garantizó la voluntad de participar, la autonomía y la confidencialidad de los participantes. Se presentan a continuación los resultados y la discusión. En las características sociodemográficas vamos a encontrar que la mayoría de los pacientes fueron del sexo femenino, un 51.3%. Resultados que coincidieron con Martínez, Sánchez y Boyd, los cuales siempre hubo este predominio y el estatus socioeconómico fue mayor grado en el 1, con un 67.7%. El estado civil predominante fue soltero con 42.7%, diferente a lo encontrado por Borri y Zapata, que predominaron los casados. En cuanto a los servicios de hospitalización, la mayoría de los pacientes se encontraron hospitalizados en un 60% en el servicio de medicina interna, 22% en el post quirúrgica y 17% en urgencias. Contrario a esto, a lo que se registró en el estudio de Romero, en que la mayoría se encontraba en el servicio de quirúrgicas. En cuanto ya a la escala de cuidado de Cristian Swanson, se encontró que el tipo de cuidado profesional de enfermería que predominó fue excelente en un 68.% y bueno en 28.3%, a lo que Borri apunta que brindar cuidado excelente por la enfermería es alcanzar un alto nivel de excelencia en la prestación del cuidado. Se hace evidente la importancia que tiene para la enfermería el hecho de que los pacientes perciban como buenas las acciones de cuidado. En cuanto ya a unas dimensiones del cuidado, en el proceso del cuidado en sí, se destacaron algunas cualidades en la enfermera como el conocimiento que fue mayor predominio en el 67.7%, ya que la mayoría de los pacientes respondieron siempre confirman que la enfermera los posee. El acompañamiento proporcionado por la enfermera profesional ha sido reconfortante con mayor promedio en el 72.% en el estudio de Contrario. En esta misma categoría de proceso de cuidado, calificaron como excelente los cuidados profesionales en hacer por, en que responden que sienten tranquilidad cuando la enfermera realiza tareas asistenciales. También es posibilitar, calificado con un buen promedio 70.3%. Hacen referencia a la cantidad y calidad de información que se le brinda a los pacientes acerca de su enfermedad. Y el resultado fue siempre un 33% de los encuestados, similar a lo de Contreras. Mantener las creencias fue uno de los más bajos promedios, con 54%. En cambio, en el estudio de Contreras estuvo muy similar y el profesional de enfermería siempre tiene que permitir la fe y la esperanza con un promedio de 49%. Estuvo muy semejante a los otros estudios. En cuanto al sanador compasivo, se destacó el trato humanizado, proporcional confort. Similar resultados se encontraron en componentes técnicos donde la mayoría de los participantes, el 68%, manifestó que la enfermera siempre presenta habilidad para realizar los procedimientos. Son optimistas con la evolución del paciente de un 70.3% y la mayoría de las veces 18.7%, con un compasivo animado a su mejor evolución, a manifestar que la enfermera siempre está en la búsqueda de identificar los elementos positivos de su tratamiento. Siempre pone en primer lugar al paciente sin importarle lo que pase, a su alrededor con un 46.3%. Demuestra preocupación por el paciente. Destaca la escucha activa, un 70.7%. En el estudio de González, muestra diferencias con menores promedios en el componente de escucha activa, calificándolo con respuestas negativas en relación a la movilidad y brindar escucha activa, obteniendo un promedio mucho más bajo que el de este estudio. Pero los cuidados de un 70% fueron mayores en el sanador competente. Se encontró similitud con Contreras al encontrar que la mayoría de los pacientes respondieron siempre con mayor promedio. En la respuesta al objetivo general, se encontró que no hubo asociación entre el tipo de servicio hospitalario y el cuidado profesional por dimensiones. En cuanto a profesionales femeninos servicios donde elaboran los hallazgos, mostraron valores de una P menor de 0.056. No se encontró tampoco asociación en cuanto a las dimensiones sanador compasivo y sanador competente con unas P correspondientes a 0.076 y 0.062 respectivamente. En conclusión, al no encontrar esta asociación, consideró un cuidado profesional o recibido con las enfermeras excelente. Los comportamientos de profesionales de enfermería que sobresalieron como sanador compasivo y competente fueron reatumanizado, ayuda y colaboración, confort, responsabilidad, respeto, escucha activa, comprensión de su condición y la idoneidad para ejercer la práctica de cuidado. El comportamiento personal de enfermería fue altamente valorado por los pacientes hospitalizados en aspectos de su cualificación y preparación profesional. Estar con, hacer por y posibilitar, dándoles el reconocimiento a los profesionales en el cuidado que realizan. Perciben en menor grado la categoría mantener las creencias de los pacientes. Se recomienda socializar estos resultados a las directivas de la institución que permitan afinar los procesos de atención a los pacientes y los procesos de autoevaluación, además de la implementación de estrategias para el seguimiento continuo de la percepción que tienen los pacientes durante su estancia hospitalaria, proporcionando instrumentos utilizados para que estos mismos sean aplicados en todos los servicios para que se garantice una atención segura y humanizada a los pacientes. Y también realizar capacitaciones que motivan al grupo enfermera del hospital a brindar un cuidado teniendo en cuenta los resultados positivos de esta investigación y que además implementen sus vivencias para ofrecer de esta manera un cuidado humanizado y seguro a los pacientes. Es conveniente para la academia continuar con estos procesos de investigación mediante la cual se fortalece el desarrollo teórico de enfermería y así a su vez se puede desarrollar un proceso de validación de instrumentos. Repalda este trabajo la siguiente bibliografía. Muchísimas gracias.